Que las mulas no pisen en falso Que tengo apartado, tiene buenos aguajes cerquita Pero vamos a hacer campamento, en las cuevas de más arribita Pues están estratégicamente, para controlar toda la vista Por si acaso nos sale el chamuco, tramos cuernos y un morral de parque Armas cortas de grueso calibre, y también rifles de largo alcance Porque aquí hay que cuidarse de todo, pa' sacar el negocio adelante A los sardos no les tengo miedo, pero siempre hay que estar prevenidos Especialmente cuando ya empiezan, a colear bien bonito el plantío Pues hay muchos que son bajadores, y que quieren pasarse de vivo En el cerro que tengo la siembra, el boludo no alcanza a mirarnos Por un lado nos tapan los pinos, y por otro los alcantilados Está el guacho, el caguamo y el diablo, y el caballo que la están cuidando Ya tumbamos son seis toneladas, que en las cuevas estamos secando Y ya todas las tengo tratadas, el señor me las viene comprando Venga primo a brindar con bucana, y otra siembra ya vamos planeando Primo, ahí está el gobierno, ¿cómo le vamos a hacer? Hay que darles un billete, pa' poderlos convencer Que no nos quiten la carga, y así poderla vender Que paso mis camaradas, hacia donde se dirigen Por favor bajen del carro, esperen que lo revisen Yo se bien que traen perigo, traen la placa en las narices Tienes razón comandante, si traemos contrabando Somos hombres de valor, y no podemos negarlo Acepta usted unos billetes, o a tiros nos arreglamos No es para tanto mis compas, por favor bajen sus armas Y hay que tratar de arreglarnos, y aquí no ha pasado nada Bríndeme un pase de reina, y un trago para bajarla Ya que estamos arreglados, y aquí nada pasó Estos narcotraficantes, son hombres muy decididos Los primos y el comandante, se hicieron buenos amigos Ahora trabaja con ellos, el comandante bandido